No te puedes ir No te puedes morar No te puedes caer en mi A la soledad Tengo una flor de ti, ¿sabes? Tengo un suspiro que nace Tengo un beso de ti, Susan Tengo tu respirar Tengo un lugar abierto para mi corazón Tengo una terna luz Tengo tu cama Tengo algo más allá Tengo muchas otras cosas de ti Que no se pueden borrar No te puedes ir No te puedes morar No te puedes morar No te puedes morar No te puedes morar No dejes caer A la soledad No te puedes ir No te puedes volar No te puedes caer en ti A la soledad 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 A la soledad